Hace muchos años, pero muchos años, yo hice un trabajo sobre el velero Angelita, el bote que había comprado Trujillo y que se paseaba Ramfis por todas partes del mundo. En aquella oportunidad fue una sensación porque se conocía poco de los datos que estábamos dando en ese reportaje, pero estoy hablando casi de 30 años. Pues ahora sucede que acabo de ver un reportaje actualizado que me encantó y quiero participarlo y ponerlo a su consideración a todos ustedes, de un joven periodista que tiene un canal de YouTube que se llama Quisqueya, pero escrito no normalmente, sino con K. Entonces hablamos con Alec Corday para que nos permitiera pasar este reportaje del bote Angelita y toda la historia que hay detrás de él. Y como es algo histórico y que nos llega mucho, porque todo lo que sea Trujillo nos llega mucho, Vamos entonces a pasar este reportaje hecho por Quisqueya, por el joven Alec Corday. Espero que lo disfruten como lo disfruté yo. Este es el legendario Sea Cloud, la nube del mar. Construido hace casi 90 años, sigue siendo uno de los veleros más lujosos que jamás navegó por los mares. Y fue el palacio flotante del dictador Trujillo. El velero fue construido en 1931 en Kiel, Alemania, para Marjorie Merriweather Post, en su tiempo la mujer más rica del mundo. Marjorie heredó alrededor de 500 millones de dólares de su padre cuando tenía solamente 27 años de edad. Y usó ese dinero para crear una de las compañías más grandes del mundo de comida prehecha, popularizando cosas como cereales, jugos en polvo y comida congelada. Y tan rápido como ella ganó el dinero, también lo gastó. Fue muy generosa, tanto con sí misma como en la filantropía. Al casarse con el magnate de Wall Street, Edward Hutton, quien tenía una pasión por la navegación, Marjorie comisionó la construcción del velero según sus exactas instrucciones, y lo llamaron el Hussar 5. La construcción costó alrededor de 44 millones de dólares. Llegó a ser el yate privado más grande del mundo, un palacio flotante que dejó plasmado a todos que lo abordaron. La opulencia fue de un nivel tan alto que cuando la reina de Noruega vino de visita al barco, le dijo a Marjorie, Oh, pero tú sí que vives como una reina. Por varios años, la pareja anduvo con su hija por los mares hasta su divorcio. Luego, Marjorie se casó con Joseph Davis, el embajador estadounidense a la Unión Soviética. Le cambiaron el nombre a la nave a Sea Cloud, y Davis la usó como una extensión flotante de la embajada. Decenas de reuniones y recepciones políticas fueron recibidas aquí, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y desde políticos hasta la realeza de Europa se quedaron a bordo. Entre ellos, un amigo personal de Davis, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, presidente de la República Dominicana, quien llegó a ser uno de los huéspedes más frecuentes y aparentemente se enamoró del yate. En 1941, Marjorie alquiló el velero a la Guarda Costera de los Estados Unidos por un dólar al mes. Eso fue un acto simbólico en apoyo del esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. La Sea Cloud fue transformado en una nave de observación del clima, apoyando exitosamente el esfuerzo bélico en Groenlandia, por medio de reportar posiciones de naves enemigas y rescatando marineros. Fue entonces que bajo el mando del teniente Carlton Skinner que el Sea Cloud hizo más historia. A Skinner le molestó que existía segregación racial a bordo de las naves estadounidenses, es decir, que marineros de piel oscura no tenían el derecho de ser promovidos. Skinner propuso un experimento a bordo del Sea Cloud. Equipar la nave con marineros blancos y negros con derechos iguales, a ver si funcionaba. Y el experimento no solamente funcionó, sino fue un gran éxito. Viendo que personas de diferentes colores de piel sí pueden trabajar juntos a bordo del Sea Cloud y más luego en otras naves también, cambió todo. En 1948, el presidente Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981, la cual le dio fin a la segregación en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Después de la guerra, le devolvieron el yate a Marjorie. Pero ya ella se había divorciado de Davis también, y se le fueron las ganas de mantener el velero que le dio recuerdos de sus dos exesposos. Así que decidió de venderlo. En 1955, se lo vendió por 4 millones y medio de dólares al que más a menudo fue huésped del barco, el generalísimo Trujillo, quien lo compró en nombre del pueblo dominicano para su uso personal. Él lo bautizó con el nombre de su hija Angelita, y aunque no lo usó tanto, sí hay quienes atestiguan haber visto al Salvador de la Dignidad Nacional figureando sin ropa por la cubierta de la nave. Pero el que más uso le dio fue Ramfis Trujillo, el primogénito, quien básicamente llegó a vivir a bordo. Abandonó su viejo yate mucho más pequeño, el Ramfis, y zarpó alrededor del mundo con el Angelita, al costo del pueblo dominicano. Un lugar que visitó fue Los Ángeles, y quien no podía faltar en estos viajes fue su amigo querido y cuñado Porfirio Rubirosa. Imagínese al hijo de uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica y el playboy más conocido del mundo, llegando a bordo del yate más lujoso del mundo a Hollywood, al ritmo de un perico ripiao. El impacto de sus visitas en la farándula fue inmenso. Los dos llegaron acabando y bien montados, tanto en el mar como en la calle. Lo verdadero tigre. Y Ramfis y Rubi no vinieron solos. El Angelita tenía más de 70 personas en personal, además de una orquestra entero y un sinnúmero de guardaespaldas. Las fiestas hasta el amanecer eran continuas. Curiosos se aparecieron solamente para ver el yate, y quizás a Ramfis o Rubi o alguna estrella del cine, porque no había estrellita que pudiera resistirse a asistir. Las fiestas reventaron de mujeres. Para los paparazzis llegó a ser muy normal ver famosos como Joan Collins y Kim Novak y Yaya Gabor subiendo y bajando del yate. Fue con este yate que Ramfis y Rubi conquistaron Hollywood, por decirlo así. Porque cualquiera que se aparece con un yate así, claro que las mujeres se le tiran arriba. Una de las estrellas más grandes de Hollywood en este tiempo fue la actriz Yaya Gabor, y fue Rubi Rosa quien se la consiguió. Hasta pintaron con orgullo las palabras, aquí durmió Yaya en el casco de la angelita, por si acaso que alguien había tenido dudas del éxito de Rubi. Fue también aquí en Hollywood y a bordo de la angelita que Ramfis conoció y enamoró a su futura esposa, la actriz Lita Milán. Juntos la pareja y sus amigos siguieron zarpando por los mares hasta que en el 1961, Trujillo fue asesinado. Después de un rato, llegó el tiempo para la familia Trujillo de escaparse de la isla. Ramfis usó el angelita para llevar el ataúd de su padre y numerosos cajones llenos de billetes sacados del Banco Central a las Islas Canarias. Pero a petición del gobierno dominicano, ahora bajo nueva administración, la Marina de Portugal interceptó el velero y la nave regresó a la república con su carga, ataúd, dinero y todo. El velero cayó bajo mando del nuevo gobierno dominicano, el cual le cambió el nombre a Patria, y luego decidieron de venderlo en el 1966 por 15 millones de dólares. En los siguientes años, cambió de nombre y de dueño varias veces hasta que finalmente el alemán Hartmund Pashburg lo adquirió en el 78. Él lo bautizó nuevamente como Sea Cloud y lo devolvió a su original propósito como crucero de lujo. En 1993 fue comprado por su actual dueño, el empresario Herman Eble, y su compañía, Sea Cloud Cruises, y el barco llegó a ser la joya de la flota, un exclusivo velero de cinco estrellas y el más romántico y legendario velero del mundo. Con 316 pies y más de 3,000 toneladas, es uno de los veleros más grandes y lujosos y el más viejo todavía en operación. Y como está en constante mantenimiento, aún a sus 90 años de edad, está en perfectas condiciones. Con una capacidad de 64 pasajeros en 32 camarotes, la nave transcurre por el Mediterráneo en el verano y el Caribe en el invierno, y para en Santo Domingo por lo menos una vez al año. Quizás lo han visto en el puerto. Los cruceros son del más alto lujo posible, imitando los días de Marjorie Post, Ramfis Trujillo y Porfirio Rubirosa. De las decenas de millonarios alemanes que cada año aborda el crucero, pocos saben de su larga historia. Su papel en cambiar la segregación en los Estados Unidos, el historial de las fiestas de Ramfis y las hazañas de Rubirosa. Y hasta muchos dominicanos desconocen el puesto de este bello y legendario barco en la historia dominicana.